Hola a todos, en el dia de hoy les voy a hablar de un pequeño hotel en Miami Beach llamado Hotel Colony. Este emblemático hotel está emplazado en el 736 de uno de los ejes más representativos y connotados del eje de South Beach y es Ocean Drive. Está específicamente en el 736 Ocean Drive, Miami Beach, Florida 33139. Ese es el código del sitio. Este hotel con acceso directo a la playa está dotado de 50 habitaciones y responde a los cánones constructivos de la corriente Art Deco que se hizo muy evidente en los años 20 hasta los años 40 y en algunos países hasta la década del 50. La construcción del hotel es data del año 1939 y ostenta una moderada elegancia. Es de notar en el diseño explícito de su fachada la intención de participar del desarrollo futurístico de la construcción, acentuando sus códigos arquitectónicos que si bien responden a la época, no hay duda que han sabido traspasar las rígidas barreras de los años. Entre estos códigos se hace indiscutible la linealidad de sus componentes que recuerdan los códices de la escuela del Bachhaus de Alemania, fundada por Walter Gropius y que yo ya hablé en el video anterior sobre este distinguido arquitecto. También se hace presente la transparencia de la fenestración, la iluminación de neón azul, la resuelta manera de identificar los paramentos acentuando su rol de diseño horizontal, remarcado por medio del rescate en el recubrimiento y el color, y la suavidad de las esquinas en los bordes redondeados de los aleros. El edificio fue restaurado completamente en el 2005, pero no se puede dejar de mencionar que Miami Beach, en los Estados Unidos, cuenta con una extensa colección de edificios art deco, que aparece en una treintena de manzanas, tanto de hoteles y edificios residenciales, construidos en la época de los años 20 a los años 40. En 1979, el distrito histórico de Miami Beach de Art Deco fue incluido en el registro nacional de lugares históricos. La mayoría de los edificios fueron restaurados y pintados con los tonos pasteles originales. Como otros establecimientos en Ocean Drive, la expresión de sus funciones a la calle juega un notable papel no solo de funcionabilidad, sino por el sello de afable familiaridad que ofrecen sombrillas, toldos y en general marquesinas que ayudan a resguardar del viento o del intemperismo al brindar sus servicios de restaurantes o café a la calle, convirtiendo las aceras en paseos de ensueño para el peatón o para el que degusta platillos y coctelería. La ubicación de este alegórico Hotel Colony de Miami Beach, además de estar a solo pasos de la playa, cuenta con su cercanía a la calle comercial Lincoln Road, además del inminente distrito Art Deco, que propone una extensa variedad de tiendas, cafés, discotecas y restaurantes. Con esto quiero decir, queridos amigos y amigas, que esto es una joyita de la arquitectura del siglo pasado. Lugar para pasar unos días de ilusión y relajamiento, momentos de deportes acuáticos, tours, fiestas, alegría y un cálido estímulo playero de arena, sol y fascinante mar. Qué maravilla. Hasta aquí, queridos amigos, esta breve historia del Hotel Colony. Espero les haya gustado. Pulgar arriba si les gustó. No olviden suscribirse a mi canal. Con mucho cariño les saluda su amiga Marta Peña.